Desde antes de la fundación del mundo, Él ya te tenía planificado. ¿Cómo no te seduce para querer vivirlo, para querer ser sobredificado? ¿Quién te puede dar un propósito de vida mayor? No hay, no existe, hermanos. Por esos ricos pobres, viciosos deportistas, gente sin letra y eruditos, todos dicen, de cualquiera de sus situaciones, llámenles buenas o malas, todos dicen, es basura en comparación de lo que he entendido que soy en Cristo Jesús. Y eso no lo consigue la religión, porque en medio de la religión vemos personas que no viven conforme a ese amor, que la Biblia dice que es el amor con el cual Dios nos amó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!